Hola, soy el Dr. Dorostiza y esto es Cine contra Ciencia. Hoy vamos a resolver las dudas acerca de la película Intelestelar. Hola, soy Carlos y quería realizarle una serie de preguntas a Javier sobre la película Interestelar. La primera sería, ¿son posibles los viajes en el tiempo? ¿Si son posibles los viajes en el tiempo? Pues claro, te lo respondí mañana. La comunidad científica nadie duda que es posible viajar al futuro. Para ello, simplemente habría que subirse en una nave y dar vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad cercana a 300.000 kilómetros por segundo. Esto haría que el tiempo se ralentizara dentro de la nave respecto a lo que ven los de la Tierra. Es decir, que cinco años dentro de esta nave podrían corresponder a 500 años en la Tierra. De modo que cuando la nave bajara a la Tierra, ¿qué vería? El futuro. Los viajes al pasado es un tema más complejo. La comunidad científica no se pone de acuerdo. Y lo más que puedo decir es que podrían ser posibles siempre y cuando se viajara a un tiempo superior a la creación de la máquina del tiempo. La siguiente pregunta consistiría en una de las escenas de la película. Los protagonistas en los viajes largos utilizan cápsulas de hibernación. ¿Cabe la posibilidad de que exista este tipo de tecnología? Hibernación. Recuerdo el caso del pequeño Willy cuando se cayó en un lago helado. Sus pulmones se encharcaron con agua tan fría que le congelaron, literalmente. De tal manera que técnicamente estaba muerto. Sin embargo, al llegar al hospital consiguieron reanimarle. Estuvo durante horas inerte. Esto abrió el campo de la criogenización. Y hoy por hoy hay empresas que permiten contratar este servicio. De tal manera que hay personas con enfermedades terminales que se criogenizan, sustituyen su sangre por nitrógeno líquido. Y ponen la esperanza de que en el futuro puedan reanimarles y curar su enfermedad. Como última pregunta, los protagonistas cuando llegan al planeta, que está solo por el agujero negro, el tiempo pasa muy deprisa. ¿Cabe la posibilidad de que la nave viaje cerca de un agujero negro o sería absorbida? Gracias Carlos por tu pregunta. ¿Se puede viajar cerca de un agujero negro? En la película lo hacen y lo hacen para adquirir energía con la gravedad que les da el agujero y poder lanzar la nave a otra galaxia, a otro planeta. El problema es que desde el sistema referencial de fuera, lo que vamos viendo es que todo lo que se acerca al agujero negro, su tiempo se va dilatando y va pasando cada vez más despacio, más despacio. De tal manera que hay un punto que se llama horizonte de sucesos donde el tiempo visto desde fuera literalmente se para, es decir, la materia visto desde fuera nunca la vemos entrar. Entonces habría que viajar pero tener cuidado de cómo te acercas a este horizonte de sucesos, no sea que puedas penetrar dentro del agujero. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, os emplazo para la próxima semana de Cine contra Ciencia, donde trataremos de resolver todas vuestras dudas sobre Gravity. Cine contra Ciencia